Los pésimos resultados de Ángel Comiso lo están llevando a un despido inminente de Universitario de Deportes y todo parece haber llegado a su fin. Tras los malos resultados obtenidos por los merengues en sus últimos encuentros, la hinchada ha pedido la cabeza del DT Crema. Y por eso, aquí te presentamos 5 razones por las que Ángel Comiso debe renunciar a Universitario de Deportes. No hay buena química entre el plantel y el cuerpo técnico. A pesar que muchos de los dirigidos por el estratega argentino admiten que la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores es la mejor, los resultados en el terreno de juego reflejan los problemas que existen en la interna del club merengue. Se dice que el argentino no tiene buena relación con los futbolistas nacionales, por eso jugadores como Alex Valera no estarían felices con el técnico argentino. Esto evidentemente sale a relucir cuando los jugadores salen al campo. Los jugadores hacen lo que quieren. Hace poco Aldo Corzo estuvo involucrado en un acto de indisciplina. El lateral derecho rompió los protocolos de bioseguridad y desafió las órdenes del Comando Técnico de Universitario de Deportes. Esto sin duda alguna denota la falta de compromiso por parte de los jugadores con el club y además la poca autoridad que tiene comiso con sus dirigidos. Asimismo, el jugador fue aniquilado en redes sociales por parte de los cibernautas quienes no tuvieron piedad para calificar el accionar del jugador merengue. Y el poco respeto del plantel con el entrenador. Ese solo es un ejemplo de lo que pasa en la U, porque se rumora que varios jugadores no respetan los protocolos y se salen de la concentración. Pero está claro que esta información no saldrá a la luz por decisión de la directiva, ya que lo que menos quieren es quedarse sin más jugadores. No es necesario ser sabio para darse cuenta que los malos resultados que ha conseguido el cuadro estudiantil lo han llevado al borde del abismo. Esto ha sido interpretado por el hincha como una falta muy grave. Motivo por el que decenas de fanáticos con camiseta en mano se acercaron a las instalaciones de Campo Mar para recriminar al plantel por la falta de compromiso. A punta de insultos y escupitajos, los hinchas pidieron la cabeza de comiso, quien no tuvo mejor idea que mandar a tres de sus pupilos a encarar la terrible situación. ¡No hay una idea de juego! En el último partido que enfrentaron los merengues por Copa Libertadores ante el club argentino Defensa y Justicia, se notó la carencia de ideas plasmadas en el terreno de juego. Esto fue aprovechado ampliamente por el equipo argentino, que no tuvo reparo en vapulear universitario y le encajó tres goles, que claramente pudo ser media docena. Asimismo, la cara que el club crema muestra en el torneo internacional es la misma que refleja en el torneo local. Es así como su último partido sufrió ante un rival accesible, Alianza Atlético de Suyana. El partido finalizó 2-1 a favor de los merengues. ¡No da la cara! A lo antes mencionado, hay que sumarle los amagues que el DT argentino le hizo a los periodistas luego de la seguidilla de malos resultados. Sin embargo, recientemente, luego de la victoria ante la Alianza Atlético de Suyana, salió a maquillar su imagen y la de su plantel, y declaró ante medios locales. No obstante, esto no fue suficiente para ocultar su nerviosismo, mientras la entrevistadora le consultaba sobre la irrupción de los hinchas en pleno entrenamiento y los malos resultados. En todo momento, Comiso refirió a mirar a otro lado o agachar la cabeza para evitar el contacto visual, y con voz entrecortada respondió a cada pregunta como queriendo evitarlas. Ángel Comiso debería dar un paso al costado y poner a disposición su cargo. Sin embargo, de no hacerlo, la cabeza de Comiso será hacerse nada tal cual hicieron con la estatua del ídolo crema. ¿Hasta cuándo crees que seguirá Comiso en la U? Te leemos en los comentarios. Dale like, activa la campanita y suscríbete para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.